Listo, muchas gracias. Yo los voy a llevar hacia otro aspecto, aquel que tiene que ver con la investigación pesquera, aspecto importante para sustentar el manejo y la ordenación de las actividades pesqueras. Y entonces tengo un contenido y básicamente vamos a hablar un poco de lo que es la investigación de los recursos biológicos, un cambio de algo que yo llamo un cambio de paradigma, aplicación del enfoque ecosistémico pesquero que ya aparece en la ley orgánica para el desarrollo de la agricultura y pesca y un poco una mirada hacia el futuro. Y entonces la primera cosa que yo tenía para mostrarles es justamente este gráfico teórico en donde, que es la forma como nosotros separamos los diferentes ecosistemas, recordando que los ecosistemas son sistemas biológicos en donde se combinan o coexisten varias especies alrededor de un entorno y un aspecto físico. Y entonces aquí podemos nosotros ver tres ecosistemas realmente. El ecosistema de la región oceánica o ecosistema pelágico, realmente pelágico oceánico. Un ecosistema de la región neerítica o costera, en donde básicamente encontramos los peces pelágicos pequeños, aquellos que nosotros llamamos macarela, chueco, pinchagua, botellita. Esas son especies que son las que han mantenido los desembarques en los últimos años. A nivel de fondo, en la parte de mersal, el que se encuentra básicamente sobre la plataforma continental, aquellas especies como la berlusa, como el lenguado, como la corvina, carita, etcétera. Y bueno, regresando hacia los pelágicos, hacia la parte pelágica como tal, pues están aquellas especies de las cuales habíamos conversado. Están los atunes, los picudos, pez de espada, dorado, etcétera. Listo. Y entonces, entrando a lo que es investigación de los recursos hidrobiológicos, la institución, el Instituto Público de Investigación en Agricultura y Pesca tiene varios proyectos. Voy a hablar solamente de tres proyectos, bueno, voy a enunciar solamente tres proyectos, las actividades que realizan, los cuales están vinculados especialmente con los seguimientos que se realizan en los puertos pesqueros del Ecuador, en el que se encuentran en el perfil continental, básicamente, y se encuentran relacionados con las campañas de investigación a bordo de barcos debidamente equipados, que nos permitan hacer prospección acústica para determinar biomasas de peces pelágicos pequeños y hacer también lo que es la pesca comprobatoria, y también aquellos cruceros de área barrida, justamente para establecer biomasas o densidades en los fondos, que serían básicamente aplicables para las especies demersales. Y entonces tenemos que, si eso se sintoniza con estos seguimientos que hacemos en el perfil costero, nosotros vamos a poder determinar el estado poblacional de las principales especies, en este caso de peces pelágicos pequeños, o para evaluar el estado poblacional o niveles óptimos de explotación para, por ejemplo, un recurso como el camarón. Es claro que eso no aplica para los peces pelágicos grandes, porque ahí básicamente lo que se hace es identificar la variación espacial y temporal de las capturas en las principales especies. Eso lo complementamos con un seguimiento de las variables oceanográficas en estaciones de millas costa afuera, que nos permite generar información oceanográfica más aquella que vienen de otras fuentes, especialmente satelital y a través de bollas tipo algo, por ejemplo. Y entonces, para tener, ir un poco aterrizando en la problemática, sabemos de que hay un esfuerzo pesquero bastante fuerte que se está realizando en los diferentes, sobre los diferentes recursos pesqueros. Para poner un ejemplo, los peces pelágicos pequeños, nosotros podemos ver un gráfico de los desembarques desde el año 81 al 2019, de los desembarques de peces pelágicos pequeños. Diferentes especies, evidentemente, pero es claro que vienen en un descenso que aparentemente se estabiliza en el 2005 y que representa, se pensaba que hasta ahí podría llegar ese descenso, pero sin embargo, vemos que sustancialmente seguimos desembarcando especies que probablemente no son ni siquiera inclusive peces pelágicos pequeños. Ejemplo, en 2016, el 60% de ese rubro de otras especies que no son pelágicos pequeños, tradicionalmente explotados, sino que son especies demersales, especies de fondo. Y entonces tenemos de que en los últimos años efectivamente hemos visto ese recurso demersal. Eso es claro que significa un desperdicio por el elevado valor comercial y proteínico que tienen estas especies. Eso ha generado cierta discusión a nivel de investigadores principalmente, pensando que la necesidad de establecer mejores medidas regulatorias, aspectos como disminuir el esfuerzo de pesca, aplicación de mayores vedas, etc. Pero aparte de eso, también hemos observado en las últimas campañas de investigación que estamos haciendo en esta asociación con público-privada, con la empresa privada, con la Cámara Nacional de Pesquería específicamente, hemos visto ciertos aspectos en los ecosistemas que podrían significar ciertos cambios y que evidentemente necesitamos profundizar. También sabemos que a nivel de la región, investigadores han encontrado cambios en ecosistemas con periodos que van de 25 a 50 años. Esta información que yo les he mencionado, evidentemente, no se incluye en aquellos aspectos de regulación o de manejo en el Ecuador hasta ahora. No la hemos incluido realmente. Y entonces luego, es por eso que nosotros mencionamos y decimos, mira, este paradigma de explotación, que si bien es cierto tiene un aspecto de investigación, que si bien es cierto tiene un aspecto de control, y que si bien es cierto también tiene aquellos aspectos de los usuarios, esas innovaciones de querer mejorar sus procesos de pesca, sin embargo, es claro que se requiere un cambio, un cambio sustancial, y es por eso que se indica que ese cambio podría ser, de hecho, debería ser lo que se llama, y lo llama la FAO a partir del 2012, como enfoque ecosistémico pesquero, que si lo vemos en el gráfico de la derecha, básicamente lo que muestra es que ese ecosistema, ese sistema pesquero, se le va a pesar un poco más a aquellas dimensiones humanas, ese marco social, institucional, de gobernanza, interactuando con, casualmente, esas relaciones interespecíficas de las especies objetivos y no objetivos, y aquello que tiene que ver con el hábitat, y también aquellos aspectos del ambiente, del ozonográfico, que tienen que ver con aspectos abióticos, corrientes, topografía, calidad de agua, etcétera. Eso, influido en estos cuatro puntos cardinales que estamos mencionando, como el clima sustancial, evidentemente la variabilidad climática, el cambio climático que está tan de moda en los últimos años, aspectos de biodiversidad que es evidentemente fundamental en la construcción, casualmente, de este sistema, el tema de mercado, que hasta ahora realmente ha sido muy poco sostenido, para estas medidas regulatorias, y también aquellas actividades antrópicas que tienen que ver con la acidificación oceánica, contaminación marina, etcétera. Entonces, este enfoque ecosistémico pesquero, lo que busca como fundamento sería el bienestar humano y del ecosistema, reconocer que los recursos son escasos, reconocer también una búsqueda de máximo nivel de pesca aceptable, esa reversibilidad y minimización de los impactos, es considerar que hay incertidumbres en cuanto a investigación, riesgo y precaución, evidentemente son claros, la compatibilidad de las medidas de gestión deben ser evidentemente compatibles, esas medidas de gestión, y por último, aplicar esos principios de precaución, que, si bien es cierto, sí se lo ha, por lo menos se lo ha esbozado en cierto momento, en algunas de las pesquerías, por lo menos. Entonces, ese principio que guía el manejo de las pesquerías, básicamente son cuatro elementos fundamentales para el tema de manejo de pesquerías, la salud del ecosistema, la justicia social, la mantención de los medios de vida y el empleo, y la seguridad e inocuidad alimentaria. El enfoque ecosistémico pesquero procuraría equilibrar los diversos objetivos sociales, tener en cuenta los conocimientos, las incertidumbres que habíamos mencionado, aquellos componentes bióticos y abióticos, y las actividades humanas, de lo que son estos ecosistemas y sus interacciones, aplicando un enfoque integrado, y basado en esos límites ecológicos que probablemente, válidos, que probablemente no los hemos identificado correctamente, quizás, y que hoy por hoy se requieren urgentemente. Este esquema de enfoque ecosistémico es un trabajo que se viene haciendo a nivel de la región, los diferentes países buscan esta aplicación, lo ha hecho Perú, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Argentina, y entonces nosotros lo hemos incluido en la legislación actual, en la nueva legislación, la ley orgánica para el desarrollo de la cultura y pesca, se coloca como un principio para la aplicación de esa ley orgánica, con el objeto, se establece que mediante la aplicación de ese enfoque ecosistémico pesquero se logrará un desarrollo sostenible y sustentable que garantice el acceso a la alimentación y la armonía con los principios de derechos establecidos en la Constitución de la República de Ecuador. El enfoque también aparece, bueno, el planteamiento del enfoque aparece en los artículos 18, en lo que respecta a lo que son los procesos de investigación, en el artículo 42, el fomento a la pesca y a la acuicultura, y en el artículo 92, que refiere a la ordenación pesquera. Y entonces, tenemos que el enfoque plantea un desarrollo de una ordenación pesquera integrada, es claro de que parte de una decisión del Estado, pero su aplicación debe ser discutida con los diferentes actores de las diferentes pesquerías, debe ser utilizado desde una perspectiva estratégica y no táctica, es decir, a largo plazo, evidentemente, aplicación coherente entre dimensiones de manejo de investigación, y es claro de que la carencia de información no es la razón para retrasar el inicio de la aplicación. Y si nosotros vemos el gráfico a la derecha, esto es un poco lo que hemos venido registrando, el 21 de abril del 2020 se publica el registro oficial número 187 con la nueva ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca, en el 2021 se espera a este elaborado y publicado reglamento a la nueva ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca, a partir del 2021 al 2026 es claro de que necesitamos iniciar un proceso de construcción de capacidades para la aplicación del enfoque ecosistémico, aplicando modelos bioeconómicos que hoy por hoy no entran dentro del manejo de algunas de las pesquerías, modelos multiespecíficos y modelos del ecosistema, modelos como Ecopat, como GAMS, que nos van a permitir realmente establecer y decir cómo se relacionan estas, las especies. Normalmente hemos aplicado modelos hasta ahora, pero han sido bono específicas básicamente y descarta o no incluye el aspecto ambiental y cómo se relacionan esas especies con aspectos ambientales, con el entorno, con los diferentes niveles tróficos y con esas especies de las cuales dependen esa coexistencia. Y por último, se esperaría, si hemos hecho bien esta planificación prospectiva, al 2030 se esperaría haber incluido en la gestión pesquera ese enfoque ecosistémico. Y es básicamente, si hacemos una referencia, lo que tenemos con lo que propone NOAA y es básicamente pasar de este estado, de este análisis mono específico, pasar a un estado en el cual ya estamos hablando de un ecosistema donde coexisten varias especies, donde se incluye la parte climática y donde se incluyen el entorno, el hábitat, aspectos de conocimiento relacionado a ello, aspectos de predación presa que hoy por hoy no lo hacemos realmente. ¡Gracias!